Yo voy con vos, ¿a dónde vas? Y cada día yo te quiero más. Vamos los mismos, nunca más vuelvo, que te lo piden todo el asidero. Vamos los mismos, nunca más vuelvo, que te lo piden todo el asidero. Vamos los mismos, nunca más vuelvo, que te lo piden todo el asidero. Vamos los mismos, nunca más vuelvo, que te lo piden todo el asidero. Vamos los mismos, nunca más vuelvo, que te lo piden todo el asidero. Vamos los mismos, nunca más vuelvo. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!